Las tarjetas opacas se justificaban para desempeñar un cargo, pero sus gastos se disparaban en el tiempo libre. Será la justicia quien determine si fueron adecuados. No creo que tarde mucho la Fiscalía Anticorrupción en trasladarme y lo haremos público, la posición de la Fiscalía respecto de este hecho que consideramos socialmente y ciudadanamente grave. La mitad de los cargos en fines de semana, Navidad y vacaciones de verano, hasta sumar 6 millones de euros. La tercera parte se gastaron en Navidad y en viajes. La escapada de fin de año de Ildefonso Sánchez Barcó costó casi 17.000 euros a la caja. El exsecretario de Estado de Hacienda, Stanislao Rodríguez Ponga, pagó otros 11.000 euros. El viaje navideño más caro de Blesa superó los 6.000 euros. Aparte estaban los regalos. En una de las joyerías más selectas de Madrid se dejó el ex número 2 de la entidad, Carlos Vela, casi 4.700 euros. Miguel Blesa, cerca de 4.500. Rodrigo Rato pagó 2.400 euros en una tienda de regalos en los días previos a la Navidad. Solo en restaurantes los gastos superan los 134.000 euros en esas fechas. El presidente de la patronal madrileña gastó más de 5.000 euros en una celebración navideña, otros 2 millones de euros para la temporada estival. Miguel Blesa se apuntó al viaje más caro de 13.000 euros. Más de 200.000 euros costó a la caja el homenaje de los directivos en hoteles de lujo y paradores. Apenas se ha recuperado un 1% del dispendio. Hoy el exsecretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha anunciado que devolverá los 44.000 euros que se gastó con su tarjeta B de Caja Madrid.